Hola caracolas Se ve que mi compañera de piso la ha dado por bailar hoy y poner música Voy a bailar y luego vuelvo Enough Bienvenidos al canal de Ruella Rezo un día más Y después de mucho tiempo Hoy que toca pues como dice XBitiu What? XBitiu98 Repaso de comentarios A ver como Repaso de comentarios Pregunta de Hola preciosa Tengo una pregunta ¿Cuántas veces te han llamado Ro en tu vida? Preguntas curiosas Corazón, 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 guapísima Ah claro Creo que no puedo contarlas Comentario de Supercarlo Sims Dice Te amo, te amo, te amo, te amo, bla 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 Te amo, te amo, te amo Esto se llama obsesión Mientras no me espies No me importa Vale El comentario de Pablo Verdúguez Gervasso Que dice No te atreves a subir un vídeo Vídeo con B Desnuda Esto es como un intento Como lo de los tíos de No tienes cojones Hacer esto Y entonces lo hacen Pues No me atrevo No me atrevo Hay mucha gente Hay mucha gente currándoselo Y llegas tú Y miras solo porque tengas dos tetas Y hagas el tonto Ala con Dios Ala y Dios No sé yo En cuanto a lo de las dos tetas Y los tres vídeos Shake it Shake it Shake it Espero que te haya quedado claro A todo esto dice Zluigi059 El bailecito Shake it Es un poco Puntos suspensivos Va, para nada ¿Qué baile? Shake it Siguiente comentario De Ángela López Pérez Que dice Vale, sí, te amo Acabas de bailar El Gumbnail Style Baila el Caramel Dance En tu próximo vídeo Rocío ¿El Caramel Dance? ¿Qué co... ¿Es eso? Ah... Google esto amigo Recordad Esto es nuevo Para mí Miedo me da Gracias internet Por ir tan despacio Cuando estoy grabando All I need is A fucking Wi-Fi Ah... Rodri B. Music dice Joder Ro Que tu cara de troll Pese es idéntica Única ¿Cuál está? Son años depurando Esta técnica El siguiente comentario No es un comentario Sino un mensaje privado Que me envió Maynard Ryan Muy majo Me dice Ro Siento ser yo quien te diga esto Pero si pones en pausa El vídeo de tomas falsas De musical In real life Y atrasas el circulito rojo Hasta el minuto 1.43 Se verá un punto marrón Cuando giras Lo verás Si te fijas en tu pecho Lo siento si te molesta Que me haya fijado Pero se quedó pillado ahí Sorry Carita Triste Me ha parecido muy tierno Tu mensaje En serio No me molesta para nada Pero Maynard Ryan Tengo dos puntos marrones Hasta aquí el vídeo de hoy Así que ¡Dui! Están en los comentarios Y pues nada Que muchas gracias por estar ahí En serio que aburrido Al menos el canal de style Tiene Pasos distintos Gracias por ver el video